hola amigos bueno en esta oportunidad me gustaría mostrarles luego de hacer esta modificación quedó raro la verdad y me permite regular a gusto el detector ya sea la versión la opción de pinpointer o la de frecuencia o discriminación que deja mucho que desear yo había realizado una modificación para darle un poco de energía por otro lado pero no me convenció muy mucho que diga por lo tanto lo que voy a hacer ahora es voy a utilizar este regulador de voltaje en el m25 96 lo pueden ver este regulador de voltaje me permite bajar de 40 como máximo 40 voltios de corriente continua no se le vaya a ocurrir conectar acá la corriente alterna del domicilio y regularla hasta los 9 voltios a través del timer este que está acá con ese tornillo y la salida la tenemos acá así que lo que quiero hacer es ver la posibilidad de tener ya ubicado este módulo debajo de la cajita debe ser espacio debajo de la cajita y voy a tratar de introducir un cable por la tubería hasta que salga por un orificio que le voy a practicar acá más o menos porque por dentro del caño acá tenemos un orificio en el caño no hace falta perforar el caño hay que perforar únicamente el plástico y de acá voy a dejar un conector positivo y negativo bien bien este identificado para poder utilizar una batería de estas de gel de 12 voltios 7 amperes y poder cargarla en una mochila con eso me parece que vamos a prolongar bastante el tiempo de búsqueda que es un tema que ya lo veremos más adelante en las pruebas cuánto me duraría la una batería de estas durante un día completo de búsqueda bueno esto es aparte de la eficiencia o no del de este detector que ustedes ya vieron que le hice algunas modificaciones que voy a ver ahora de retirar esta tapita que ven acá o sea el porta pilas sin abandonar este sistema no incluso si quieren tenerlo este también lo que yo como no tengo otra ficha de esta voy a cortar esto esto ya no lo voy a usar y esto que está acá lo voy a poner en la salida acá lo voy a conectar y lo quiero tener debajo con la ficha por el lado de afuera siempre dentro del cobertor este que ponemos acá así que ahora voy a poner a hacer a eso y veamos a ver cómo queda voy a respetar todo lo que dice acá este cable que viene aquí está marcadito tiene unas marcas no sé si es el que alcanza a ver vamos a ver si se puede mostrar ahí se ven esas marcas eso indica de que este cable ahí tienen negro los negativos que este cable esta ficha el de este lado es el negativo y el color negro que no tiene nada es el positivo o sea que eso voy a tratar de respetar para conectarlo correctamente positivo acá y negativo vamos a ver cómo queda yo te la traigo de de vega baja y de santuce de todas partes de puerto rico esta bomba yo la dedico a toda mi gente de puerto rico a la familia bueno es muy difícil de equivocarse porque tenemos la salida del positivo y y salida del negativo acá ya puse este año así que vamos a soltar el positivo acá negativo el negativo ahora vamos a probar la ubicación dentro de la cajita ahora vamos a probar la ubicación dentro de la cajita Así que ahora vamos a acercar la caja del detector, yo aquí tendría bastante espacio Yo lo coloco acá abajo, para colocarlo de este lado, o de este otro, tengo mucho espacio Vamos a agarrarlo así, y de allí salga y se conecte cuando lo necesitemos ¡Gracias! Vamos a sacar, para trabajar más cómodo, vamos a sacar ese todellito La idea es pasar por acá Sacar por acá también, junto con este cable Y pasar por aquí, el nuevo cable Vamos a ver si se puede Bueno, el cable que voy a colocar es un tipo coaxial, bien chiquitito que viene En donde voy a destinar todo lo que se ve cobre, esto va a ser para el negativo El central será para el positivo, vamos a ver si podemos Vamos a ponerlo por acá, bien chiquitito que viene Y ahora vamos a enviarlo hacia... Vamos a ver si se puede doblar, ya se va para el otro lado en vez de irse para allá, ahí va, ahí sí, lo podemos ver Se está yendo para atrás, vamos a ver si llegamos lejos, muy bien, ahí está, vamos ahí porque me parece que... Estoy tratando de evitar utilizar un pasacable Lo que voy a hacer, lo voy a hacer al revés mejor Vamos a retirar la tapa Vamos a retirar la tapa Se podría hacer un orificio acá para que salga Así que vamos a retirar la tapa Así que vamos a ver si podemos hacer eso Así que voy a sacar todo el cable de acá, para hacer cuenta que no dice nada Y vamos a ver si lo podemos enviar desde este lado Vamos a ver si llega De lo contrario voy a recurrir a un pasacable Voy a sacar este tubito porque golpea dentro del plástico Repito que este trabajito que estoy haciendo Es independiente, independiente de lo que es la eficiencia del detector Con respecto a su función de... Ahí está Bueno, ahora sí, debí pasar perfectamente el cable hasta el final Ahí salió Y ahora lo que tengo que hacer es... Vengo para acá Bueno, vamos a pasar por acá ahora Vamos a pasar por acá Vamos a pasar por acá Ahora sí Ahora sí Bueno, vamos a... Esto sería... Esto sería... Así Ahora sí Vamos a volver a poner en su lugar este cañito Menos mal que lo desarme porque no iba a pasar por ahí Primero tenemos que poner este cañito Ahora sí Ahora sí Y ahí sí Vamos a pasar... Pero hay que ver si lo podemos hacer a un costado del cable Si no, no vamos a poder apretar ahí Vamos a pasar por aquí Vamos a hacer un costado del cable Muy bien 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 Voy a pasar para que pueda colocar lo de este en su lugar bueno ahí ya quedó bien al costadito el cable bien antes de colocar vamos a ajustar este tornillo acá y ahora vamos haciendo esto cuando lo metamos esta parte adentro y fijándonos en la ubicación del cable vamos a entrar haciendo este movimiento para correrlo al cable pero antes vamos a ver si se corre un poquito más empujando desde un extremo el cable ahora vamos a poner el tornillo que va así que es este largo ahora sí de todos modos cuando pongamos el tornillo este tornillo tengan en cuenta que también está el cable en el medio esto va a tener que correr bien hacia el costadito para recién empezar a ajustarlo ahora vamos a pasar a preparar el regulador de voltaje vamos a pasar a preparar el cable en el medio vamos a pasar a preparar el cable en el medio Gracias por ver el video. 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 Vamos a testearlo con puntas. Voy a alargar los 12 voltios hacia este regulador de voltaje. Recuerden que este regulador soporta hasta 40 voltios de entrada. Siempre acuérdense en corriente continua. Y ahora vamos a verificar cuántos voltios tengo de salida. Voy a poner corriente continua. Recuerden siempre, símbolo de corriente continua. Este es el ondulado. Este es el de corriente alterna. Es la corriente de la casa. Vamos a ver qué valor nos da. Acá tenemos positivo. 922, 921. Vamos a ver si con otro tester. Este multímetro me da el mismo valor. Vamos a ponerlo en... Vamos a ponerlo en... 925. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Ahora vamos a buscar un destornillador finito. Vamos a ver si con este... recorrerlo un poquito hasta ahí, y voy a volver a marcar, tendría que hacerlo de manera directa ese cambio, pero ahí aumente, quiere decir entonces que tengo que retroceder, un poquito más porque tiene que estar pasando los 9, vamos a ver ahí, vamos a dejarlo en 9, un poco, 9, 10 pasando, 9, 11, bien, entonces, este vamos a sacarlo, y vamos nuevamente con el otro multímetro, para ver si coincide en el 9, 11, listo, ahí estaríamos, y vamos a terminar de armar toda la estructura, bueno, entonces, continuamos con esto, esta carcasita va en esta posición, por lo tanto, vamos a presentarla de esta forma, y lo que yo quiero es pegar esto acá, ok, hacia acá, vamos a poner los puntitos de silicona, vamos a pegarlo ahí, y quedaría una cosilla así, bueno, con mucho cuidado, vamos a colocarlo en su lugar, vamos a colocar los tornillitos, bueno, no queda muy prolijo acá el cable, pero lo importante es que llegue la ficha acá al final, pero como ven, yo ya puedo colocar acá, sin ningún problema, el otro cargador, y puedo tener la conexión de ambos, bueno, listo, esta parte, ya estaría, vamos a cerrar acá, ahora vamos a esta parte, vamos a cambiar los planes, para no seguir haciéndonos líos, lo voy a hacer por acá, acá lo vamos a hacer, eso va a ser mucho mejor, bien, entonces lo voy a volver a pasar por acá, ahora viene la segunda parte, que sería la más interesante, que es esta ficha Jack, bueno, lo que estoy notando, que la estructura plástica de la ficha hembra, apenita está golpeando los ángulos, por lo tanto, lo que voy a hacer, intentar devastar los ángulos, bueno, simplemente vamos a usar, a ver si podemos usar esto, hasta lo que más se pueda, perfecto, vamos a ver si con reducir las cuatro, esto entra, si esto entra ahí, vamos a andar más que bien, y Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer un orificio en el centro. Ahora vamos a hacer un orificio en el centro. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero el negativo. Vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Vamos a hacer un orificio en el centro. Vamos a hacer un orificio en el centro. Listo. Bueno. Una aclaración. Cuando soldamos esta ficha, esta terminal de arriba hay que unirla con la que está acá abajo. Si no, no va a pasar el positivo, la corriente positiva. Vamos a hacer un orificio en el centro. Vamos a hacer un orificio en el centro. Vamos a hacer un oificio en el centro. Vamos a hacer un oificio en el centro. y bueno ahí completaríamos vamos a poner el resto del cableado hacia adentro bueno por último paso ya voy a preparar este metro y medio de cable para hacer la conexión final a las dos terminales que van a ir terminales hembra por supuesto éstas van a ir a la batería de gel van a venir acá y éstas van a venir al jack así que primero vamos a empezar por el jack y me Vamos. Vamos a ver si puede pasar por acá. Ahí. Y como verán acá hay dos, hay una pinza para que pueda morder. Pero yo no lo voy a hacer morder tanto porque... Ahí ya lo tenemos agarradito en lo que sería el negativo. Vamos a apretar bien fuerte. Vamos a levantar un poco, a ver si podemos... Ahí pasó. Bien. Vamos a ver si se puede doblar. Se puede volver. Hacia atrás. Ahora, cuando lo caliente un poquito, seguramente se va a acomodar. Vamos a ver si es cierto. Para cerrar esto, esperemos que entre bien. ¡Qué pelas! Ahí está. Bien. Ahora, vamos acá. Vamos a ver. Sí. Bien. Seguide. Seguide. Tocü 그럴. Te remδήhran. Firstamos. Sobrele chiave. Seguide. 때는 tin. bueno ahora a hacer la prueba final vamos a preparar entonces dijimos rojo acá y negativo acá quiere decir que aquí en esta punta tendríamos que tener 12 voltios 12 voltios en corriente continua negativo ahí tenemos 12,19 está perfecto ahora vamos a la segunda parte esto dejamos de lado bueno ya estamos casi terminando vamos a testear vamos a testear esto vamos a hacer espacio acá bueno ya tenemos aquí la ficha la ficha está a la vista voy a traer ya tengo la batería el cable la batería y voy a conectar directamente en el jack hembra acá y ahora lo que voy a hacer es acá está no sé si se puede observar desde ahí se prendió la lucecita de todos modos vamos a testear se prendió la lucecita del regulador entonces vamos a testear cuánto está pasando de corriente continua vamos a ponerle corriente continua ahí y vamos a esta es negativa de acá vamos a vamos a hacer esto a ver si podemos ahí tenemos 9 9,8 0,8 voltios quiere decir que ya podríamos conectar que es lo que voy a hacer en este momento vamos a conectarlo directamente ahí estamos y vamos a ver si prende perfecto o sea que tenemos batería energía directamente desde esta batería de 12 volt la cual entró por este cable ya sería otra variable esto no impide que podamos tener en espera las seis baterías o seis pilas doble A así que perfecto así que vamos a apagarlo vamos a desenchifar esto si posiblemente sea muy muy débil se puede buscar otra ficha que no sea una jack de estas algo más más seguro pero es lo que yo tenía a mano así que bueno amigos espero que este video les resulte de utilidad y bueno no olviden darle al like si les gustó la gente que no esté suscrita puede hacerlo apretando el botoncito de suscripción ese rojo y no olviden activar la campanita para que reciban nuevas notificaciones de próximos videos no tengo más que agradecerle a todos seguidores y suscriptores que tengo que son más de 5.000 la verdad que estoy muy sorprendido y muy agradecido a la vez por lo tanto cada vez que ustedes le dan el like yo voy a mejorar mucho más el canal muchísimas gracias y hasta el próximo video